hey hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es ever martínez hoy te voy a mostrar cómo animar este arco en el splitter pro bien para eso tengo las imágenes que vamos a utilizar tengo lo que es el arco tengo la cuerda que vamos a utilizarla y tengo también lo que es la mano y la flecha para que sea una así que sea así la hacia atrás ok ok vamos a ir al splitter pro y vamos a hacer la animación bien entonces vamos a entrar y vamos a ver que el splitter pro este es el splitter pro es el pagador entonces en algunos casos si no está pagado pues no va a poder exportar lo que son las imágenes o no sé si ya lo está dejando la verdad no lo sé pues bien te voy a mostrar aquí entonces lo primero que vamos a hacer es ir archivo o file y vamos a darle donde dice nuevo proyecto ok nuevo proyecto dice que tenemos que coger lo que es en el root un folder donde tengamos las imágenes ahí vamos a ir a desktop en este caso yo la tengo de stop y vamos a ir acá donde dice arco 12 que es donde tengo las imágenes guardadas bien entonces como podemos ver aquí tienen tengo lo que son las tres imágenes vamos a ponerla vamos a agarrar y vamos a ver acá una cosita que es bien interesante en este caso podemos ver que tenemos mil game frame estos son las animaciones que vamos a recorrer en este caso la voy a poner en uno de 25 sería suficiente para esta animación no lleva mucho vamos a darle aquí donde dice stretch key para hacer esto más pequeño le vamos a dar aquí y le vamos a dar aplicar link o sea la más ahí entonces pueden ver que ahora solo tengo 25 si queremos hacerlo más grande podemos presionar la el control la tabula del control y le damos para atrás y para adelante ok pero como ahorita no tenemos más entonces no nos deja bien entonces vamos a hacer entonces lo primero vamos estamos ubicados en el frame 0 ahí vamos a recorrer todo primero vamos a poner el arco y para eso con la tecla control y el wii del mouse en la ruedita que tiene el mouse eso podemos hacerlo grande y pequeño ok entonces para una mejor comodidad vamos a ver aquí y vamos a ver que voy a poner la cuerda ya tengo la cuerda y voy a poner el otro pedazo de cuerda como el splitter pro no tiene malla no tiene mesh entonces tengo que hacerlo de esta manera tengo que ingeniarme así para que funcione bien el arco bien podemos ver también que aquí tenemos lo que es la x este la x y tiene esta otra podemos agarrar para que sea igual vamos a ponerle copiar y pegar entonces ahí ya no va a haber ninguna diferencia porque vamos a estar los dos iguales ok bien una vez dicho eso vamos a bueno voy a hacer esto un poquito para arriba vamos a agregar lo que es la flecha ahora llevo la flecha vieron aquí va la flecha ya esta flecha también se puede poner en la parte de atrás si queremos aquí tiene el z order como pueden ver acá lo podemos poner la parte de atrás o si la parte de frente bueno yo la quiero ahorita en la parte de frente ahí lo voy a dejar y para eso entonces me voy a ubicar en lo que es ahorita no vamos a utilizar huesos porque en realidad no es necesario crear huesos para esta animación pero en otros en otros tutoriales si voy a utilizar huesos entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a alinear los todas las imágenes estas imágenes para que tengan la secuencia normal que tiene el digamos el caminar que viene por aquí pap 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 entonces nosotros tenemos que agarrar el frame primero que va a ser el frame número 0 y lo vamos a ubicar en el frame 16 por así decirlo ok vamos a pegar control c y control b pegar y vamos a pegar los demás keyframe también control c y control b vamos a ver aquí vamos a ver a qué bueno no me copio voy a darle c y voy a darle copia aquí ve ahí está ahora sí como pueden ver va a empezar de cero y va a terminar en cero va a empezar en cero y termina en cero ok entonces vamos a ir a la mitad del del frame para hacerle la primera simulación en este caso voy a hacer hacia atrás el lo que es en la flecha y también podemos con la tecla hacia atrás podemos hacerlo para más más tranquilidad podemos hacerlo así y podemos hacer que la flecha llegue hasta hasta ahí digamos vamos a dejarlo ahí aquí ok entonces si le damos play vamos a ver que uy que le hace muy rápido verdad le hace muy rápido bien como pueden ver entonces la animación está muy rápida entonces la tenemos que poner un un speed digamos más lento podemos ponerle más lento el speed pero desde acá lo podemos ejecutar rápidamente y podemos ponerle digamos 7 en 7 yo pienso que estaría una animación algo lenta bien para que los deja ver todo lo que nosotros queremos más lentito podemos ejecutarlo por cada frame que queramos aquí entonces ahora los que damos en el frame 8 siempre trabajando ahí en el mismo 8 vamos a ubicar lo que son las las cuerdas bien como podemos ver cada quien tiene un eje central en este caso esta cuerda si le damos doble clic acá vamos a ver que la flecha tiene un central yo lo puedo poner en medio si quiero ahí en medio lo doy clic dice y el eje central va a ser en medio ahora o sea que al rotar esto la flecha me va a rotar desde el centro pueden verlo así así me va a rotar lo que pero no quiero que haga nada de eso yo lo quiero en la cuerda la cuerda así necesito ponerla en medio para el momento de estirar no se me deforme ok entonces vamos a ir vamos a ir y voy a mover esto como pueden ver la flecha se me va a mover ahorita para este lado así pero no importa porque yo la podemos mover y la podemos poner al gusto que nosotros queramos bien entonces una vez puesta ahí vamos a ver que la flecha tiene que quedar acá de esta manera y la otra puedo ponerla también hacerle hacerle el giro aquí no pueden ver ahí ya vamos llegando vamos llegando vamos llegando y vamos a ver que ya se mueve que son las ya se mueve la cuerda ya se mueve y se mira bonita ya se mira se va moviendo la cuerda uno vieron ahora lo que podemos hacer es ponerle un movimiento al arco para que no se mire así tan seco el arco verdad y vamos a ir bueno vamos a ir de nuevo en la misma 8 y a esto lo que vamos a hacer el arco es que lo vamos a lo vamos a bueno vamos a ponerlo en el centro ok y una disculpa que el niño me estaba molestando ok entonces vamos a ver que tenemos el arco voy a hacerle una un stretch o sea que haga como que cuando el arco viene pues como que se tiene que estirar un poquito pero pueden ver la lo que está sucediendo que al hacerle todo se estira bien feo el arco entonces no se no necesitamos el arco ponerlo en el centro sino que necesitamos ponerlo a una a un ladito acá ahí para que al momento de estirarse no se me estire lo que es el arco y se ponga y se mire feo entonces bueno dice que está ejecutando si algo voy a darle voy a darle ok ahí entonces vamos a verlo ahí ahora si vamos a estirarlo vamos a ver como pueden ver ahora si se miran se mira que el arco se es de otra manera lo voy a estirar hasta cierta parte digamos como por ahí y le voy a hacer un enganche hacia abajo para que el arco se mire como que sea como que se ha estirado completamente si me entiende ahí entonces en este otro lo que podemos hacer es esconder esto para que no se mire y este otro también lo podemos meter acá y ahí ya pues pues tiene un efecto va a ser un efecto más diferente podemos verlo que se mira más bonito ahora si ahora si se mira como un stretch se mira que ese el arco se se pone combo y la flecha pues ya podemos tener listo recordemos también que en la imagen hay que digamos la flecha aquí hay en un lado que la flecha ya no tiene que existir porque según la animación la animación la podemos cortar y la flecha ya no debe existir va aquí digamos aquí sale aquí va saliendo y acá ya no debe existir entonces en un frame de esto tenemos que cortarla pero eso podemos hacerlo como nosotros queramos podemos copiar este keyframe la podemos pegar acá y desaparecer lo que es la flecha para eso tenemos un alfa este es el alfa de acá como pueden ver aquí podemos desaparecer la flecha y entonces aquí aquí va a ir desapareciendo ahí desaparece la flecha como pueden ver ahí desapareció porque ya no la queremos bien ahí desaparece entonces ya una vez tenemos esto listo podemos hacer a exportar esto también lo que podemos hacer es si nosotros queremos otro tipo de arco por ejemplo podemos hacer de dos maneras podemos hacerle dándole clic derecho pueden ver aquí y si tenemos otro tipo de arco pues se lo podemos cambiar aquí le podemos switch y le damos y cambia la imagen acá y la otra manera es acá en el digamos a este yo le puedo poner otro tipo de color en este caso puede ponerle color rojo el color rojo también y lo exportó lo meto aquí en esta carpeta en vez de este voy a poner el otro va a ser el color red entonces ya en el speeder pro vamos a ir al programa y en el programa le vamos a dar aquí un dice refresh al darle refresh el arco va a cambiar de color y se va a meter el otro que ya había exportado bueno entonces vamos a exportar esto de una sola vez exportar animación y vamos a ver que aquí tiene 25 frames pero para mí es mucho 25 frames o sea lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar aquí podemos podemos hacerlo más pequeño digamos que lo dejemos de unos 16 frames en total ok o 12 12 si vamos a dejar de 16 frames en total le vamos a dar a aplicar line una vez aplicado ya podemos ver tenemos 16 ya podemos darle clic podemos ver la animación un poco más rápido claro pero así como quiero yo ahorita vamos a exportar la animación y acá pues podemos hacer un strip del del spray o sea una hoja completa y un gif animado o separado el número de imágenes separado yo lo voy a dar un número de imágenes separado lo voy a dar exportar pack y aquí mismo podemos guardarlo digamos en este caso le puedo poner arco arco red arco red vengo le doy clic y le doy open y ahí lo guardo arco bien ay 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 me está chivolando esto arco red nada sabe y vamos a verlo acá en la animación que ahora tengo el arco red y como pueden ver aquí ya está listo como para ser exportado al game maker se lo voy a hacer un rapidito una y acá pues voy a entrar a lo que es a mi juego y déjenme ver que tengo está abierto quiero abrir lo que es el super acá aquí tengo lo que son mis arcos en este arco tengo arco red y arco blue el mío era ahorita mismo es el azul como pueden ver no no tenía nada por el estilo acá sólo una animación puedo importarlo importar y aquí pues listo tengo mis todos mis 1 2 3 4 son casi 16 animaciones para que esto se ejecute bien y puedan ver lo que lo que hice bueno esto esto de acá no sé no sólo tiene que quedarse de a por último lo que hice pero ahí se vinieron unos y solamente de borrarlo y le damos play pues ya vamos a ver la animación bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir saludos bendiciones hasta la próxima adiós y y ¡Gracias!